¿Se van a olvidar de Santa Rita? ¡No! Un aplauso para Santa Rita Suéltela para subir a Santa Rita Una alegría muy grande para todos los chicos de acá de la escuela porque Santa Rita ha querido venir a visitar así que estuvimos ya una hora y media acá haciendo una jornadita la verdad que una alegría, una felicidad muy grande para todos y nosotros los grandes que tenemos el deber de inculcarlos en esta gracia, en esta fe, en esta esperanza que nuestro Señor Jesucristo quiere que la hagamos así que fue un día hermoso la verdad Bueno, emocionados y todos, recién se acaba de ir nuestra patrona de habernos visitado por el espacio de dos horas en la escuela así que muy fortalecidos y emocionados por todo lo que han pedido nuestros chicos a la Virgen y lo hacían a través del micrófono y algunos nenes han pedido porque sus papás habían quedado sin trabajo han pedido trabajo pidieron también hay un nene que ha pedido que quiere que Dios ayude al presidente que va a venir después han pedido también por sus familias han pedido mucho por la salud de sus familias y varios nenes para que sus padres tengan trabajo así que que Santa Rita bendiga bendiga a toda la comunidad bendiga a los gobernantes y que para que pronto los padres que han perdido el trabajo como por ejemplo muchos de los papás de nuestra escuela son de la fábrica Puma cuando ha cerrado la fábrica muchos de los papás han quedado sin trabajo y de otros lugares también a donde hacían algunos servicios y debido a la situación que ya han sido no han sido muy no han sido servicios que desarrollaban tan necesarios han quedado sin su fuente de trabajo ¿ha sorprendido esta visita? digo, docentes, no docentes, alumnos o ya estaba programada? no, estaba programada estaba programada justamente el grupo que que trabaja este y que y que hace toda esta misión con Santa Rita de la iglesia y que son conocidos por toda la comunidad educativa por toda la por toda la comunidad de Chilecito ¿no? este han hecho han hecho esta visita y es la primera escuela de la de la ciudad que Santa Rita visita y y ha sido este en gracias también porque nos dicen la escuela de ustedes ha estado presente en todos los eventos eventos que hicimos en todos los eventos ha estado presente la escuela y ha sido una manera de que la Virgencita venga y devuelva esa visita en todos los eventos